Fue que de pronto encontré un secreto en todo tu ser Que me enredo en tus ojos de luna y todo va a comer No supe cómo parar, fue en un pulso mortal Me pedí a mi cuerpo que te rogaba de tomar Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, ya no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste enloquezco de ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Y ahora después de tenerte tan cerca y reconocer Que te fuiste con otra mujer y yo solo fui un querer Que sea alguien para ti, que te hace sonreír Ya no existo en tu mundo pues ya te olvidaste de mí